Las expectativas que queden al descubierto, todas las complicidades que hubo para este trágico final. Fátima ya no está entre nosotras y la verdad que una verdadera justicia es que no se vuelva a repetir. Lamentablemente las actuaciones de todos los organismos del Estado que estuvieron involucrados en esta causa, lamentablemente digo causa porque no debería ser así, bueno, tuvieron complicidad y llevaron a Fátima a las manos de este femicida. Para nosotras es muy importante que pueda ella dar testimonio porque hablamos de una violencia que fue recurrente por parte de Martínez y porque también la defensa intenta decir y sacarle culpas al accionar del femicida y la realidad es que Martínez ya tenía denuncias previas, Martínez tuvo denuncias, muchas por parte de Fátima, de hecho quizás ustedes recuerden que Fátima lo puso en un audio a esta situación y dijo cosas que estremecen, ¿no? Como quizás cuando esté muerta la policía y la justicia hagan algo. Y bueno, como bien decía María, nosotras creemos que es necesario hacer algo antes y por eso es que también responsabilizamos a todos los organismos del Estado para que dé respuestas integrales. Que empieza con la educación sexual integral, que empieza con un presupuesto real para las políticas integrales para prevenir y erradicar la violencia del género y también con la democratización real de la justicia. Hoy en nuestra provincia este juicio se está llevando adelante con un paso importante que es un jurado popular pero que no es suficiente. Sin revocabilidad de mandato y sin elecciones de los fiscales y los jueces por voto popular la justicia va a seguir siendo clasista y patriarcal. Por eso es que necesitamos transformaciones profundas de verdad y no solamente discursos y relatos vacíos.